Bueno, uno de los uniformes más bellos que hay, porque tiene una combinación sobria, están sobre la bicicleta Scott, por supuesto la que utilizan, con el modelo plasma, que es la de contrarreloj por equipos. Vamos a ir al arribo del equipo del Bahrein Mérida, en donde se encuentra Vincenzo Nibali. Vamos a ver cuántos pueden acompañar al escualo en este instante, en donde no van a marcar el mejor tiempo. Van a tener algunos segundos que remar contra Corriente ya desde el primer día, pero Vincenzo Nibali ya ha hecho entonces el ejercicio, llegan 5 con él. Atención, Nibali le gana por 10 segundos a Fabio Aru, para empezar a establecer la clasificación por lo menos de los favoritos, de los grandes favoritos de los líderes de los equipos. ¿Por cuánto le gana? Por 10 segundos, 16-29, hizo el Bahrein Mérida, 16-39, hizo el Astana de Aru y Miguel Ángel López. Salameta está de buenas, como los que jugaron Super Astro, pudieron ganar 282 millones de pesos. ¿Y tú qué esperas para ganar en grande? Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizando Juegos. Pues con todo, el inconveniente que tuvo David de la Cruz, el corredor español del equipo Quick Step, en el entrenamiento, en el reconocimiento de una caída en carrera, no le sucede.